En este video te voy a enseñar a como ganar 15 dolares gratis todos los dias por internet Chequera Hola te saluda Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora estas listo o lista para aprender a como ganar 15 dolares gratis todos los dias de tu vida por internet Are you ready? Yes! Then let's go! Ok estamos en mi computador y vamos a ir directamente con la estrategia Voy a enseñarte a como ganar dinero facil todos los dias y gratis Que es lo mas importante Muchos de ustedes me contactan a diario y me dicen Franco por favor mas estrategias para ganar dinero gratis Esta es una de ellas Y esta estrategia no la vas a encontrar en ningun otro lado que no sea Imperios Digitales Asi que presta mucha atencion Vamos con la primera pagina Pero antes quiero hacerte saber acerca de este nuevo entrenamiento de marketing digital gratuito Que tengo para ti Donde te enseño y te revelo como ir de 0 a 100 mil dolares con un negocio real online Te muestro pruebas Asi que si es algo que te interesa Primer link en la descripcion de este video Perfecto La primera pagina que vamos a utilizar para el proposito de este tutorial es obviamente Mr.Google Porque Mr.Google todo lo puede y Mr.Google todo lo sabe Asi que presta atencion Que es lo que tienes que hacer Esto aplica para cualquier nicho habido y por haber Desde restaurantes, gimnasios, spas, barberias Pero para el proposito de este video vamos a utilizar un nicho nuevo Algo que nunca yo haya mencionado en el canal Asi que he buscado otro nicho Y obviamente he dado con el nicho de los electricistas Porque muchas personas me dicen Franco Las estrategias que tu brindas Solamente son para restaurantes Solamente son para spas Solamente son para barberias Solamente son para gimnasios No Esto aplica para abogados Para doctores Y tambien para este nuevo nicho Que son los electricistas Y obviamente he escogido Una ciudad Dentro del mundo latinoamericano Porque hablamos español Pero esto aplica en el mundo anglo Si tu estas en el mercado Aleman Ruso Chino Esto aplica en todas partes Pero obviamente quiero que sepas Que tenemos que enfocarnos en una ciudad Dentro de latinoamerica Y he escogido la ciudad de Bogotá Saludos a todos mis hermanos colombianos Que estan mirando Imperios Digitales El dia de hoy Viva Colombia Papa Listo Que es lo que tu vas a hacer Electricistas Bogotá Eso es lo unico que tu vas a tipear Y puedes ver que esto lo buscan 4400 personas Todos los meses Esto es una mina de oro muchachos Asi que presta atencion Inclusive en un par de minutos Te voy a brindar mi guion Exactamente lo que tienes que escribir Que es lo que tienes que decir Y no te preocupes Porque esto es gratis No tienes que invertir absolutamente Nada Capish Perfecto Entonces como tu puedes ver aqui Una vez que yo le doy a electricistas Bogotá Obviamente Google me brinda Muchisimas opciones De electricistas Dentro de la ciudad de Bogotá Te vas a ir aqui donde dice More businesses Que son mas negocios Si tu Google esta en español Te va a aparecer aqui mas negocios Y le das click Y como tu puedes ver Te aparecen todos estos electricistas Dentro de Bogotá Colombia Nosotros nos vamos a enfocar En sus paginas web Y que es lo que nosotros Vamos a hacer rapidamente Vamos a ganar dinero Con la seguridad De Google Basicamente Si vamos a enfocarnos En los certificados SSL Y tu puedes decir Franco Que son los certificados SSL Dame un minuto Y te lo explico Vamos a darle click Por ejemplo A esta primera website Y vamos a abrirla Simplemente darle click Abrir en nuevo tab Y como tu puedes ver Aqui arriba Aparece que la website No es segura Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es vamos a darle click aqui Y tu puedes ver que dice Tu conexión a este sitio No es seguro Aparece no seguro Entonces basicamente Cuando alguien ve esto Uno dice Yo no quiero entrar a esta website Porque esta website Obviamente Quizas mi informacion Esta en peligro Mi privacidad Esta en peligro Y puede pasar algo Se puede meter un virus O algo Entonces obviamente Ese cliente potencial Se va de la website Y el electricista Termina perdiendo Mucho dinero Vamos a irnos por ejemplo A esta otra website Para que veas Ok Vamos a abrirla En un nuevo tab Y como tu puedes ver Por ejemplo Esta Nos aparece Que si esta segura Como tu puedes ver Le doy aqui al candadito Y aparece Connection is secure La conexión esta segura Y esta website Se ve Ok Se ve decente Me gusta Perfecto Entonces esta No es un candidato Para nosotros Pero la primera si Vamos a irnos A otra website mas Por ejemplo Vamos a buscar por aqui mas Como tu puedes ver Hay diferentes Diferentes websites Vamos a darle A esta que esta aca Vamos a abrirla En un nuevo tab Y mira lo que aparece Vamos a ver como aparece Esta website Y tambien aparece Que no es segura Mira cuando yo le doy Clic aqui arriba Aparece Tu conexión A este sitio No es seguro Y dice No deberias entrar Ninguna O poner Ninguna informacion Dentro de esta website Por ejemplo Ninguna informacion De tarjetas de credito Ni nada Porque tu informacion Puede ser Atacada Entonces Obviamente Un cliente como yo Que esta buscando Un electricista Dice Oh no 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 Yo no quiero entrar A esta pagina Y retroceden nuevamente Y buscan una website Que tenga El SSL El certificado SSL Por ejemplo Vamos a irnos A esta otra website Y vamos a darle a click Arriba Y tambien aparece Que esta pagina No es segura Entonces Mas o menos Hemos encontrado Alrededor de 3 o 4 candidatos Para esta estrategia Y esto es lo que tu vas a hacer Muy sencillo Tu puedes decir Franco Pero yo no se Como conectar Un certificado SSL Para que esa pagina Aparezca Por ejemplo Asi como esta Segura Que tengo que hacer Tienes dos opciones Y la segunda opcion Es mi preferida Y es la que yo Te voy a enseñar Que es lo que tienes que hacer Pero voy a darte tambien La primera opcion Porque obviamente Si tu Quieres aprender A como hacerlo Tienes que venir aqui Rapidamente Donde Mr.YouTube Y tipear Solamente esto Como agregar Certificado SSL Y muchachos Te aparecen Infinidad De tutoriales Donde te enseñan En 4 minutos En 7 minutos En 28 minutos En 10 minutos Como instalar Un certificado SSL Para que la pagina Te aparezca segura Y te aparezca el candadito Y te aparezca esto en verde Que dice Conexion Es segura Entonces Puedes hacerlo eso Esa es mi primera opcion Pero en realidad Yo te recomiendo La segunda opcion Y la segunda opcion Es que tu apliques Aqui lo que se conoce Como el Drop servicing Y muchos de ustedes Me dicen Franco tu ya mencionaste Esto antes Si el drop servicing No es drop shipping Es drop servicing Es un modelo De negocio En la internet En el cual tu te encargas De buscar al cliente Y tu basicamente Eres el puente Entre el cliente Y la persona Y la persona Que va a hacerle El trabajo Al cliente Pero tu eres Quien lidia Y trata Con la persona Con el cliente Osea tu al cliente Le dices Mira yo te voy a cobrar Tanto Ok como si tu fueses Un subcontratista Por ejemplo Y le dices Te voy a cobrar Tanto por este servicio Entonces la persona Te paga a ti Y tu despues Vas donde El experto En el trabajo La persona Hace el trabajo Te cobra tanto Obviamente menos Y tu ganas La diferencia Que te pagó Tu cliente Eso se llama Drop servicing Y como funciona La mejor pagina Para hacer eso Y buscar Freelancers Que te hagan un Te agreguen Un certificado SSL Para que la pagina Parezca como esta Es obviamente Nuestros amigos De Mr. Fiver Voy a dejar el nombre aqui Fiver.com Y lo unico Que tienes que hacer Una vez que entres A Fiver.com Como tu puedes ver Esta pagina Aqui tu encuentras De todo Freelancers Desde diseños Personas que te hacen Paginas web Traducciones Videos Y demas Que es lo que tu haces Vienes aqui Rapidamente al buscador Y vas a tipear SSL certificado O SSL certificate Como es en ingles Y como tu puedes ver Aqui hay personas Que inclusive Por 5 dolares Mira esta persona Por 5 dolares Dice te configurare Un HTTP Para instalar HTTPS Osea para que aparezca Segura La pagina Como esta que esta aca Que te acabo de mostrar Donde esta Esta que esta aca Para que aparezca asi Conexion segura Y no te aparezca Por ejemplo Como esta que dice Tu conexion no es segura Entonces esta persona Esta persona te cobra 5 dolares Y ya ha hecho el trabajo 557 veces Como minimo Osea tiene 557 reviews Reseñas De personas Que le han dado 5 estrellas Porque el hace su trabajo Por 5 dolares Entonces Lo que tu vas a hacer Es lo siguiente Vas a venirte aqui Supongamos A esta pagina De aca Que no es segura Y como tu puedes ver Aqui esta la informacion El correo electronico De electricista Y lo que vas a hacer Es vas a copiar Mi guion A imagen y semejanza Que es lo que vas a poner Are you ready Yes Listo Esto que esta aca Este es el guion Para ofrecer tus servicios Vas a decirle Hola Mi nombre es Y vas a poner tu nombre Y vas a decirle Me dedico A la creacion Diseño Y proteccion De paginas web Eso es todo Haciendo una busqueda En negocios de electricistas Dentro de Bogotá Supongamos que tu estas en Montevideo Pones dentro de Montevideo O dentro de Santiago O dentro de Supongamos Lima Perú O dentro de San Salvador O dentro de Tegucigalpa Donde estes Simplemente pones La ciudad Y pones Encontre tu website Y me percaté Que no estas segura Con un certificado SSL Eso significa Que cuando tus clientes Visitan tu website En el URL Osea la direccion La website Les aparece un mensaje De que el sitio web No es seguro Y que su informacion Podria estar en peligro Como te acabo de mostrar Esto aqui Que aparece Que el sitio No es seguro Y la informacion Del cliente Podria estar en peligro Que es lo que tu Les vas a poner aca En la mayoria De los casos Google No promueve sitios web Que no tengan certificado SSL Y nuevamente El certificado SSL Es esto muchachos Esto que esta aca Verdad El candadito Como tu puedes ver Ahora Ahora te vas a poner Y ademas esto ahuyenta A tus posibles clientes Dado que piensan Que al ingresar A tu website Su informacion Y privacidad Esta siendo comprometida Por el precio De un delicioso almuerzo Tienes que ponerlo asi Ok A imagen y semejanza Por el precio De un delicioso almuerzo Puedo arreglar Ese problema Dentro de tu website Para que tu sitio Este seguro Al 100% That's it Y despues les pones esto Esto es clave muchachos Ok Y si yo te estoy diciendo Que se lo pongas asi Es porque tienes que ponerselo asi Vas a preguntarle directo Cuando se te hace mas conveniente Tener una conversacion De 5 minutos Conmigo Para poder comenzar Saludos Pones tu nombre Y pones tu email Y tu telefono Tienes que cerrar siempre El guion Con una pregunta Pero basicamente Diciéndole Cuando comenzamos Porque si tu le estas diciendo A la persona Todo esto Le estas explicando Que su sitio web Obviamente esta En vez de traer A clientes Esta ahuyentandolo Porque esto es lo que Les aparece a ellos Entonces cualquier dueño De negocio En su sano juicio Va a decir Obviamente Wow Yo no quiero eso Yo no quiero ahuyentar A mis clientes Yo quiero traerlos A mi website Para yo poder brindarles Mis servicios Y ellos me paguen dinero Entonces las personas Al leer esto Van a decir Ok si Hoy dia mismo O mañana mismo En la mañana Comenzamos Y te va a contactar Y tu le vas a cobrar 20 dolares 20 dolares Nada mas 20 dolares Y una vez que la persona Te paga Tu vas a venirte aqui Rapidamente Donde Mr. Fiverr Y vas a contactar A cualquiera de estas personas Que cobran solamente 5 dolares Como tu puedes ver Aqui hay otra persona De 5 dolares Otra persona de 5 dolares Para que ellos Le conecten a tu cliente El certificado SSL Tu le pagas De esos 25 dolares A la persona Que te va a hacer el trabajo Y tu te quedas Con 15 dolares Ahora Rapidamente En un minuto Si tu quieres escalar esto A números mayores Si esa persona Ya te esta pagando 20 dolares Por este servicio Y tu ves que su website Quizas necesita Mas animacion Necesita Algo mejor Un mejor diseño Te vienes nuevamente A Fiverr Y por ejemplo Puedes tipear Videos Videos Explicativos Animados Y te aparecen Personas Que por 20 dolares Te hacen un video Profesional Explicativo Del negocio Para que la persona Dentro de su website Supongamos Pueda tener un video Aqui Para que eso venda mas Y jale Y llame la atencion Del cliente Entonces tu puedes decirle Te cobro aparte Por un video Supongamos 40 dolares Tu vienes aqui A la persona de Fiverr Le pagas 20 Y te quedas con 20 Entonces ya no estarias Ganando 15 Si no estarias ganando 35 dolares Ahora si tu quieres llevarlo Esto A numeros mayores Les dices Oye que te parece Si te hago un nuevo diseño Para tu website Y la persona te dice Me parece bien Porque en realidad Esta website La tengo hace mucho tiempo Muy probable Si no tiene el certificado SSL Eso significa que esa website Esta ya hace mucho tiempo Y ellos quizas Quieren darle un nuevo diseño Entonces le dices Mira yo te cobro Supongamos Te puedo cobrar 120 dolares Por un nuevo diseño De una website Te la creo desde cero Nuevamente Inclusive podemos hacerle Revisiones y todo Para que tengas Tu nueva website La persona te dice Ok perfecto Cuantos 120 Agarras los 120 dolares Vienes aqui Y le pagas a esta persona 60 dolares Para que te cree Una website Incluyendo con blog Y contenido Y todo Tu te quedas con los 60 dolares Mas los otros 35 Que tenias Tienes 95 dolares De un solo cliente Y puedes hacerlo Esto En el nicho De electricistas En Bogotá En todas las ciudades De tu pais Y no solamente eso Si no que lo puedes hacer Con el nicho De supongamos Abogados Doctores Gimnasios Restaurantes Spas You name it Y es asi como puedes ganar Al menos 15 dolares Diarios ¿Cuál es tu excusa? Comienza ahora mismo Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta Un proximo video Chao 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 ¡Gracias!